¿Cómo están? Mi nombre es Emerson Montoya Guayana, alcalde del Distrito Unión Asiánica. Venimos trabajando con el UGEL articuladamente aquí en el Distrito y fortalecemos las buenas prácticas educativas. Para más información sobre el evento, ingresa a edutalentos.p es las intercambios. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.